Ladies and gentlemen, desde Buenos Aires, capital internacional de las entradas perdidas, acaba de empezar este programa espectacular que hacemos hoy con este hombre chiquito, lleno de sueños, lleno de palabras, lleno de adjetivos y sinónimos, es Germán Pimienta Pepe, a su izquierda, hoy con su remera Adidas, la Desgarden, con su jopito de bebé, hoy tiene jopo de bebé, está con nosotros Alfredo Ramón Bedermonte de Oca. Y este no, ahora sí, ahora sí, ahora sí, y está en la misma día, se escucha muy pésico, estoy yo que soy Lupita Rodríguez, y empezó para en la mano, no fue mi culpa. No, 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 no te responsabilizo, pero bueno, vengan a acomodarlo porque el cable no llega. Ahí viene, ahí viene, ahí viene el director de la radio. Lo que pasa es que este es mi micrófono, este es mi micrófono. Ah, bueno, señoras y señores, así empieza lo que será uno de los peores programas del ciclo. Y cómo tiene que ser, grá, no sabemos todavía que arranca un programa a las 7 de la tarde de tres personas, ¿no? Me gustaría poner el dulce de batatona. El dulce de batatona. Con dulce de batatona. Y cómo tiene que ser, crack, pero ya no. Pero ese es Miguel. Es más de Miguel, sí, pero es buenísimo. Es muy gracioso, ¿cómo tiene que ser, crack? Es muy el tanito, muy el tano. El crack del final es buenísimo. Como tiene que ser, crack. El dulce de batatona. Con dulce de batatona. Si querés que arranca con los mates. Hoy no viene Robert. Viene mañana, Robson, porque viene la cobrita. Se tuvo que sacar una muela. Espero que mañana esté bien para venir, Bobby Bobson. Para que Robert haya ido a un lugar a sacarse la muela. En Qatar le dolía mucho la muela. Sí, le duele una vez por semana a los dientes. Tiene que haber tenido un ataque. Me pidió que Torolac ha morido. Sí, sí. Realmente la debe haber pasado mal. Casi grave, ¿no? Para esa panza. También pasó por un periodo hemorroidal en un momento, al comienzo, ¿te acordás? ¿Te acordás? Después alical en varios momentos. Alical sin parar. Qué feo hablar de los que no están presentes. No, no, porque todo... Creo que en el blog salía. Claro, claro, el estor público. Pero el muchacho tomaba alical como si fueran sobrededulcorantes. Sí. ¿O no? Mirá, qué horrible, dice Robert. Está bien. Mañana lo charlamos, Robson. Mañana, si venís, lo charlamos, Robson. Menudo pastillero ese, Robert. Le gustaba la falopa, Robert. Escúchame. En un momento... Dale, dale. No, no. No, en un momento le di un tevic que no los amarreteaba muchísimo. Uy, vos los amarreteó. Y estaba muy contento, Robert. Eso que me hizo bien, ¿eh? Sí. Le había gustado. A mí me hizo muy bien un día que me lo había gustado. A mí también. Yo lo tomé llegando al partido con Polonia, creo. Sí, ¿te acordás que era como un shot? Un shot para los partidos. Yo antes de México lo tomé. Estaba muy tocada, me clavo un shot de Tevic y ahí levanté. Y ahí levanté yo también, ¿eh? Las drogas de Qatar. Hablando de la Selección Nacional de Fútbol, ¿viste que hoy tengo el stream ese para homenajear a uno? Sí, sin decir nada. Pero mucha gente, lo voy a decir ahora. Tengo 500 mensajes de personas diciendo que es Tula y no es Tula. Tula bombo de vez. Quiero avisar que no es Tula bombo de vez. Porque tuvimos un mes diciendo Tula bombo de vez. Y ahora todas las personas creen que esta noche iba a estar Tula bombo de vez. Es en AFA. 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 ¿Te puedo parecer Chiquitapia? Sí. Sí. ¿A qué hora va, Lucas? ¿A poco vienes Joaquín a mi casa? Vamos a estar solos en el stream. Voy ahora. Termino y me voy. Le oferté cancelar a Joaquito. Y te dijo que no. No, no. Ya está. Hacemos igual. Hay que hacer. Obvio, boludo. Che. ¿Qué iba a decir? Ah, hablando de Argentina, volaron las entradas. Sí. Tenemos entradas para regalar. ¿Qué tema? Tenemos dos tickets para regalar. ¿En serio? Sí. Al primero que llame ya. La primera persona que entra, le regalamos los dos tickets que tenemos para regalar. El primero que llama. ¿Cuál es el teléfono para llamar a la radio? Ah, mirá, había un teléfono. Ahí está. 4-9-6-6-8-9-0-0. ¿Dónde está? 4-9-6-6-8-9-0-0. Se lleva dos tickets. Lo que está buscando el mundo entero. El mundo entero. El ticket para ver a sus ídolos. Exactamente. El ticket para ver a los campeones del mundo. ¿Vos querés ver campeones del mundo? ¿Quién lo puso? ¿Eh? No, no podemos decir dónde llega. No, no podemos decir. El primero que llame, Jase, mandalo al aire. ¿No llamó nadie? Nadie. Perfecto. 4-9-6-6-8-9-0-0. ¿Quién se lleva los dos tickets para ver a los ídolos máximos de esta nación? Con solo decir hola. Con solo decir hola, su nombre se lleva los dos tickets. Hoy cayeron todos en las redes de Palito. Sí. ¿Por? ¿No viste lo que pasó? No, no vi, no vi. Necesito que lo veamos, Jase. 4-9-6-6-8-9-0-0. ¿Quién se lleva los dos tickets? Necesito que lo veamos. De Palito. Bueno, Palito puso un tuit a la tarde. Sí, todo el mundo. Hoy Twitter hizo eso. Bueno, pero los medios nacionales, algunos medios. Hizo al F4. Tomaron el tuit de Palito como real y empezaron a probarlo en vivo. ¿Pero fue con el de Palito específicamente? Creo que fue con el de Palito. ¿Lo podemos buscar? ¿El de F4? Sí, ese. Que te adelanta 10.000 lugares. Te adelanta 10.000 lugares en la cola. Palito. Ahora, hoy la gente está desesperada. Desesperada, boludo. Pero realmente desesperada. La gente está desesperada y acá hay dos tickets. Y acá hay dos tickets. ¡Ojo! Yo acabo de llegar, así que no tengo ni idea de qué se trata. ¡Ojo! No podemos decir de dónde vienen. No, boludo, hay dos tickets. ¿Por qué hay dos tickets y yo no tengo? Estuve pidiendo toda la semana. Porque conseguimos para la gente. Pero la gente me chupa un huevo, boludo. Un huevo, boludo. Hay dos tickets en esta mesa. Yo tengo la siguiente pregunta. Oh, yeah. Vos, sos invitado, ponele. No es tu caso porque a vos la gente te quiere. Pero un influ es invitado. Sabiendo el castigo que hubo hoy. Perdón. Nunca había escuchado influ para hablar peyorativamente de influencer y es terrible. No es peyorativamente. Ah, un influ. No lo teléfono, porque es una cosa espectacular. Esta radio se cae a pedazos. Loco, se cae a pedazos este lugar. No anda. ¿Cómo se va, yo? Qué triste. Llamé yo y no nos suena. Bueno, Gas. Lo intentamos, ¿eh? El primero que manda un audio al 4041-9660. Ya está, ya está. Diciendo su nombre, se lleva dos tickets. Me lo quedo, me lo quedo. Lestísimo, porque ahora ya va a quedar como que está digitado. Y bueno. Claro, claro. Ahora no he leído. Ahora tengo 20 llamadas perdidas entrando en el mes. Un mensaje, Gas. Un mensaje. Mensajes. Mensajes. Un audio, que podamos escuchar el audio. Hola, soy de tal lado y quiero los tickets. Sí, con tu hipótesis. Vos estabas diciendo sobre los influx. Ah, influx. Y hay tanta bronca de la gente que no consigue tickets, que capaz que hay un castigo innecesario. Entonces yo no iría. No, porque, boludo. Si está aclarado que hay 35.000 entradas para sponsors. Ah, ¿sí? Yo no vi eso. Y bueno, pero esas entradas para sponsors están... ¿Estás haciendo un juicio de valor sobre ese señalamiento? ¿O estás diciendo...? Yo hablo del fenómeno que hubo hoy en Twitter sobre esa situación. Y para no pasar un mal momento. Dijeron que en una cola real, la cola llegaba hasta Córdoba. Sí. ¿En serio? De la gente que había. No, va a ser un quilombo. No descarto, no descarto el siguiente, chicos. Lo digo hoy. Muy bien. Dentro y fuera de la cancha. Pero no... Para mí fuera. Dentro también. Dentro... El estadio sobrepasado. Sobrepasado a espectadores. Desmuchos. Caen los bomberos, ¿no? Sí, sí. ¿Qué ibas a decir, Lucas? No, que... ¿Cómo? Si ponele que tenés ganadir y te invitan, ¿por qué no vas a ir? Obvio, boludo. ¿Qué sé yo? Mirá la cantidad de mensajes. El primero que sale se lleva los dos tickets, Has. Son dos tickets. Por favor. Es lo que conseguimos, ¿no? Mirá la cantidad de mensajes que caen. Es lo que conseguimos. Son dos. Son muchas las personas que mandan. Uh, cuatrocientos. Mirá la cantidad de mensajes. No, ya está, ya está. Has, poni un audio, por favor, al aire. Pero ¿sabés qué pasa? Tiro y no va. Pero cualquier audio. La gente cualquiera. De tu madre, de tu madre. Claro. Le rompí uno la PC. No, la PC. No, lo de que no anda el teléfono fijo de las redes. Increíble. Es increíble. Es en un medio de comunicación. Estamos en un medio de comunicación. Hola, soy Mateo de Paternal y quiero mis tickets. Sí, todo esto. Te ganaste dos tickets para Paren la Mano en Vivo. 5 de abril te esperamos, Mateo. 5 de abril. 5 de abril acá, Mateo. Mateo, te esperamos acá. Son dos tickets para vos y un acompañante. Sí. El que vos quieras. Paren la Mano en Vivo el 5 de abril. Y el Meet & Grill también te des acceso al Meet & Grill. Inclusive alguna foto. Para Mateito, para Mateito. Grande, Mateo. Felicitaciones, hermano. Qué jornada de suerte que has tenido. Por Dios, todo el mundo buscando. Y te lo ganaste vos, nene. Qué gano, bro. Mirá con qué poquito le sacamos los cascales a gente. ¿Otro más? Y ya está, ya está. La picadilla ya está. Esa es la hora de hacerlo para hacer el chiste. Pero hay que darse nada, Mateo. Sí, sí. Ese es la hora de dos tickets para nosotros. Yo creo que eso vale 20, ¿no? Que seguramente le chupo un huevo, ¿no? La cantidad de mensajes que habían entrado. Ahí me empezó a poner mal porque era una falta de respeto. Mirá, 640. ¿Para qué? Era una picardía que tenía que resolverse rápido. Rápido. Y bueno, boludo, pero no lo podíamos rematar. Era con llamado, era con llamado. ¿No lo podíamos rematar? Ya me escribió un amigo que cree con el hijo. O sea, cuando se empieza a virtual para mal. No, 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 no. Pero los tickets te estaban, Germán. Le rompiste el col a los pies. Yo no sabía nada. Estos dos hijos de puta fueron, ¿eh? Estos dos hijos de puta fueron. Oye, ¿sabés cuál era el chiste gracioso en Twitter? Cuando pasan estas cosas hay gente que dice, vendo entrada. Es espectacular. Es espectacular. Y hay gente que cae y los putea, ¿viste? ¿Y cómo conseguiste vos, hijo de puta? ¿Cómo puede ser tan gracioso? Es algo tan estúpidamente infantil. Que es alguien que cae y los vende. Aparte, tipo, se terminaron las entradas y uno puso, vendo platea hasta el precio. Popular hasta el precio. El triple era. Tenía todo. Ahí está, a ver. Mirá este, Fabio, bro. ¿Cómo fue? Es espectacular. Que le da 45.000 metros. Menor a popular. Menor a popular. Menor a popular hasta 10 años. Ay, Dios. Que esa valía el 7, creo. Mirá la cantidad de todo. Esos en Rodríguez Galati. Pero hoy hubo... Todo mi timeline era gente que se supone que vendía entradas. Qué disgusto, boludo. Igualmente, perdón, desde otra perspectiva. La gente que se metió a buscar el link y todo eso. Había una certeza de que muy posiblemente no lo ibas a lograr. Creo que todo el mundo sabía que iba a estar dificilísimo. Estas cosas... Vamos a quedar mal, pero... ¿Con quién? La única forma que se consigue es por izquierda. No, no. Ah, yo hoy conocí gente que compró. No, no conocí a nadie. No conocí a nadie. Ponele uno. Te juro, boludo. Te llame. Te llame que cuente. Un amigo mío de Cracosia consiguió por internet. Directo, así como... Argenlink. Te juro por... ¡Argenlink! Era Argenlink. Era Argenlink. Deportivo. Deportivo. Ah. Bueno, no. Es una persona que conocés de un círculo de tal vez 100. La consiguió por izquierda. Dos creo que conocí, te juro. Pero no, muy difícil. No, no, es imposible. Imposible. La palabra es imposible. Es imposible. Pará, pará. Banco va a morir. Que la gente se enoje con las entradas. Que hagan... Está bien. Es que no estoy dependiendo a la empresa que vende entradas. No, para nada. Pero yo digo que estas cosas... Arrancó con Germán diciendo... La gente que se metió ya sabía que no iba a conseguir. ¿No? Hay gente, por ejemplo, yo tengo mis amigos, la mayoría de River, tienen experiencia. Porque en algún momento River vendía las entradas por internet y entonces ocupaba lugares, vida virtual. Bueno, entonces es como que amigos míos de River dijeron, bueno, debe ser lo mismo. ¿Estamos? No, claro. ¿Y no? Pero entraba, boludo, estaba a 135.000 en la fila. Pero igual si tocabas atrás, atrás, adelante... Adelante, adelante. Hacía la de Ryder que iba para adelante así y te colabas en la fila. La de Ryder. Yo hice eso y te adelantaba a unos lugares, pero lo podías hacer solo a otro lado. O era el ubicán ese. Atrás, atrás, adelante y haciéndose así y te colabas en la fila un poco. Ahora yo, padre de familia y mi hijo está desesperado y le quiero cumplir el sueño. No me enfoco en buscar el link, sino que me presento en la casa de Chiquita. Pero desde la mañana previa le digo, Chiqui, te chupo la pija. No, 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 claro, claro. Pero bueno, es para darle un gusto con un hijo en este caso. Pero es por ir por ese lado, ir por ese lado. O andá Santiago del Etero, te instalás en Santiago del Etero. En Santiago del Etero tenés una semanita más de changuito, o no. Ahora, ¿sabés lo que me llama la atención? Bueno, es obvio, son los campeones del mundo, pero la cantidad de gente. Sí, loca. Te están traseando la Copa del Mundo. Boludo, acordate la cantidad de gente que hubo en la calle. Claro. Es toda esa gente que quiere ir al partido. Terrible, va a ser un quilombo. Va a ser un quilombo. Trevendo, trevendo. Yo coincido con Germán, ¿eh? Incidentes. Incidentes dentro y fuera de la cancha. Incluso invasión de cancha. Invasión de cancha. ¿Se pueden robar la Copa del Mundo, acaso? A réplicas, sí. ¿Alguna de sus réplicas? Sí, sí, sí. No, de hecho, sin lugar a dudas, se la van a robar. Va a haber robos. Como le robaron a Francescoli la medalla de campeón de liberadores. Claro, claro. Así le van a robar a Messi. Ahí cuando va la vuelta olímpica aparece alguno y trácate. De hecho, de hecho, River ahora está como muy permeable. Entrás. ¿Vieron lo que es el banco de suplentes que los jugadores hacen así a los hinchas? Ah, mirá. A alguna medida van a tener que tomar, ¿eh? Y los muchachitos esos de chaleco amarillo tienen que meter por lo menos 6, 7 filas. ¿O no? Sí, pero no, no. Es un problemón, ¿eh? Es un problemón. Uy, 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 uy. Otra cosa que sería espectacular que pase es que el partido termine 0 a 0, ¿no? Pero bueno, no hay ninguna... El partido es lo de mes. Es lo de mes, bueno, pero 0 a 0, Lucas. Imagínate ser jugador de Curaçao en este momento. ¿Qué es Curaçao? Tenés un privilegio. Un país de Centroamérica. Una selección que está creciendo en Centroamérica. Dicen que está creciendo. Bueno, el otro día... Ah, un equipo de Haití le ganó el equipo de Driuzzi. ¿Posta? Un equipo de Haití, pará, pero peor. Porque a 8 jugadores del equipo no le permitieron entrar a Estados Unidos porque no tenían visa. Oh, bueno. O sea, fue con... Con a Mateus. Se iba al 0. Igual va a ser lindo, va a estar re bueno para mí. Va a ser una fiesta. 8 y media. Una fiesta popular. ¿8 y media de la noche? Sí. ¿Qué día? ¿Sabes lo que va a ser cuando salga? No, estamos lejos de acá, ¿no? No, estamos re lejos. ¿Sí? Sí, re. Para llegar acá va a ser un quilombo. ¿En serio? Sí. Ay, no. Ahora, el programa nuestro es jueves, hay que cortarlo 8 y media. ¿Por qué? ¿Qué chupo, güey? No, no, por supuesto, tío, pero no va a haber nadie. Ah, bueno, pero es la última media. Aunque sea de costado, lo relatamos, si no. ¿Eh? Claro, podemos hacer eso. Reaccionamos al partido argentino-Curazado. Porque aparte... No es Curazado, es Panamá. Ah, claro, pero es Panamá. Panamá y Curazado. Aparte, el... No viene ni el técnico de Panamá. El jueves, nosotros arrancamos, o sea, el partido arranca 8 y media, supuestamente, es el kickoff. Sí. Uh, es bueno ese kickoff. No va a arrancar 8 y media, ya lo sabemos. Claro, primero dan la vuelta. No, no, debes dar fiesta previa o fiesta post. ¿Quién cantará el himno? Pero no va a arrancar. ¿Y Lali? La zona. Ah, puede ser Lali, ¿eh? Porque Lali cantó en la final, no olvidemos. En la final tuvo Lali. Juan, a las 21, dice, ah, yo leí a Edul que dijo 20-30. Uh, nos metió Dulcita. Gastón Abdul estuvo con todo el tema de las entradas, seguro, ¿no? Sí, estaba arremetido. Lo canta Ciro, dice, no, no. ¿Ciro? Hay que llevar a la T y la M, sí o sí, la T y la M tiene que estar. Tiene que estar en la entretiempa, con otro tiene que estar. Inclusive van a jugar un rato. Tienen que jugar un ratito. El partido no es un partido serio, hay que jugar con... Pero creo que sí, o sea, es para eso, es para fetejar. Para fetejar. ¿Petejemos? Eh, pará, el partido... Dios en el cielo. Para mí, no, yo lo vi a Edul. ¿Pueden traer Escalón y unos minutos? Sería buenísimo. De lateral, ¿eh? Escalón y Aymar. Escalón y Aymar. Escalón y Aymar y Samuel. Y Samuel. Los tres. Canta la Juaki, ¿será real? ¿Eh? Dicen que canta la Juaki el himno. Edul, voy a buscar a Edul. Contactate con Gastón Edul. Contactate con Gastón Edul. No, si es hijo de puta, siempre prende la misma obra que nosotros. En el entretiempo entra Gazaya y dice, si van a trabajar bien. Si vas a trabajar de esto. Argentina-Panamá va a arrancar a las 20.30, dice Gastón Edul. Nos mintió a todos, me parece, Gastón Edul. ¿Le pongo, le pongo? No, no, la gente dice, ponele. Mentiste, Edul. Mentiste. Guillermo Novelli tiene que estar totalmente de acuerdo. De hecho, tiene que estar durante todo el partido. A micrófono abierto, a micrófono abierto, Guillermo Novelli. Gastón Edul, nos mentiste. Vas a pagar por esto. ¿Cómo te gusta decir Guillermo Novelli? Oye, boludo, ¿cómo se llama Cantate la Mosca, Guillermo Novelli? Peor es decirle Cantate la Mosca. Bueno, chicos, le voy a responder duro. Pero pará, Guillermo tiene que estar al micrófono abierto. Te ha cogido Guillotina, y voy a decir Guillotina Novelli. Bueno, sí, sí, así yo, o bien sí yo. Hoy escuché su tema, Cha, Cha, Cha. Era un temazo. ¿Cuál era? Por eso yo te doy, todo mi amor, por eso yo te doy, todo mi amor, por eso yo te doy. Cha, Cha, Cha. No, pero tiene mejores temas, amor. Sí, pero ya los otros te los acordás. Y si empiezas a decir, uh, ¿te acordás de este tema? Es el famoso, ¿te acordás de este tema, Ardo? ¿Qué más tenía, Che? ¿De qué? Guillermo, la Mosca C-C. Sí. Y fíjate en Spotify. Tiene que tener ahí un par. Vamos con los cinco más escuchados, la Mosca C-C. Sí, dale, ponelos. Vamos a ver. Es bueno el nombre, C-C. ¿Alcides? No. La Mosca C-C. Para no verte más, puesto uno. Muchachos. Para no verte más. Muchachos, ahora no... Para no verte más. Hola, queridos amigos y amigos. Bueno, les habla Guillermo. Espero que... Qué gran. Ahí le manden a Lee. ¿Qué? ¿Fue a nosotros? No, gracias a nosotros. Muchachos, ahora nos volvemos a ilusionar, puesto dos. No, perdón, es la más escuchada por lejos. Y Te Quiero Comer la Boca, hit. Te quiero comer la boca, te quiero comer la boca. Todos tenemos un amor. Te quiero comer la boca. Todos tenemos un amor. Es espectacular este programa. ¿Cómo es? Todos tenemos, dice uno, mientras el otro dice, ¡Comer la boca! Y Baila para mí, boludo. Baila para mí, hija. Lo pusimos acá todo un año. Sí. Baila para mí. Corazón, ternura. Los cinco temas más escuchados son muy escuchados. Sí, boludo, tenemos que hacer un juego. Su último disco es de 2014. Hay que hacer un juego. ¿De qué, Alfredo? No sé, un juego. Y bueno, pero es muy fácil. Baila para mí, por favor. Jugar. Juguemos algo, boludo. Hay que jugar. No se puede poner un tema. ¡Sí! ¡Arriba, arriba! ¡Suena y goza! ¡Susen! ¡Dance for me! Baila para mí, corazón de hernú. Y creíble, teteba, ¿eh? Con dulce de batatú. Con dulce de batatú. Hay que cerrarlo muy sexual, Luca. Hay que cerrarlo muy sexual. Es verdad que hay más forma. Con dulce de batatú. Con qué poquito nos divertimos. Eso es muy bueno, mi acaso. ¡Dale! Con dulce de batatú. Poné ese cha-cha-cha. Metió buenas canciones de cancha a la mosca, ¿eh? Sí, sí. ¿No? Sí, boludo. Esta es la cancha. Sí. Sí, tiene varias. Tiene varias. A ver, cha-cha-cha, Jacinta. A ver canciones de cancha de la mosca. Temas de épocas más sencillas. Cancha de la mosca. ¿Qué es el chato? ¿Bang a chato? ¡Qué rumba de cará! No, este es un temazo, boludo. No estoy. A uno le dan ganas de sacar a bailar la doña. Me, mi amor. La soledad. No, Guillotín era crack, boludo. Si no estoy con vos, por eso yo te doy toda la vida, por eso yo te doy toda la vida, por eso yo te doy toda la vida. Era el rey del pop, boludo. Por eso yo te doy... Guillermo Navarro fue, supo ser el rock, el rey del bugalú, Germán. A ver, ¿de qué año es ese tema? A mí no te digo Morini. 1999 ese tema. ¿1999? Desde la mosca hasta Pepo. Yo alguna vez lo dije acá, que existen personajes, pasa que no se puede decir mucho. Pero hay personas que decidieron no transitar el nuevo siglo, ¿alguna vez lo hablamos? No lo hablamos, te juro que no lo hablamos. Hay personajes populares que el 31 de diciembre de 1999, ellos decidieron no transitar el nuevo siglo. Vamos con seis, vamos con seis. Al menos dos tenés que traer. Espera, 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 dale un marco, así podemos tirar nombres. Guillermo Novelli, lo que pasa es que él se reinventó. Voy a decir uno con cariño, porque este lo queremos. Esto no quiere decir que la persona te caiga bien o te caiga mal. El que voy a decir me cae fenomenal. Vino acá y es un tipazo. Rubén Darío y Suba. Totalmente. El 31 de diciembre de 1999. Estancadísimo de 1999. Él cierra la persiana y dice, yo soy un hombre del siglo XX. Hasta acá. Tengo uno. ¿Tenés más? Lo que pasa es que tal vez se haya quedado incluso un poquito antes, que es CAE. Sí. Año 91 incluso. Y propongo nombrarlos 1999 Menz. 1999 Man. Camada, la Camada 99. Camada 99. Tengo algo. A ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, yo soy Guise, el cantante de La Mosca. Sí. Y les quiero mandar un fuerte abrazo y saludo a los chicos de Parenla. Por eso yo te doy toda la vida, por eso yo te doy mi corazón, por eso yo te doy lo que me pidas, por eso yo te doy la soledad. No le podés pedir un audio diciendo con duda. Camil, por favor, por favor, por favor, por favor, peguen un audio y obliga con dulce y batatón. Es lo único que te pido. Ey, boludo. Sí, después lo invitamos a broma. Solamente que digas con tú. Camil, por eso yo te doy toda la vida, por eso yo te doy toda la vida, por eso yo te doy toda la vida, por eso yo te doy todo. Ay, Dios. Qué burlón que todo. Yo no. Manuel Witts, otro que da. Manuel Witts, muy bien. Manuel 99 Man. Qué tipazo, hermano. Quiero que venga a Rondar y su. Porque para mí, ponele en mujer, Fabián Agantilo se quedó en el siglo pasado. Sí, bien, muy bien, muy bien, muy, muy bien. Ay, sí. Cuento con las alas. Qué mazo, por favor. Se recordé que dos. Incluso el pájaro canigia, ¿verdad? Sí, sí. El pájaro es noventoso. No, pero es noventoso mal el pájaro. Pero hay gente que decide no transitar el nuevo siglo. Bueno, hay Pipo, Pipo Grosito, él decide no transitarlo. Coppola puede ser. Sí. No, pero Coppola intenta correr de atrás al nuevo siglo. Pasa que no lo alcanza, pero él está en la pelea. Sí, sí, sí. Sí, el que dijo Jamín Re. ¿Quién? El mago Manuel. El mago Manuel. El mago Manuel. El mago Manuel es el mago Manuel de los 90. Hizo el mago en la, ¿cómo se llama? La comunión de mi hermana. ¿En serio? Sí. Porque no era tan conocido, era amigo de mi tío. Pero la comunión de tu hermana hace mil años. Hace mil años, tiene 42 ahora. Ah, ok, ok. El pájaro Gómez de Viva Palma. Lo que pasa es que es antes también. Ay, ay. Es bueno, ¿eh? Ricky Maravilla. No, bueno, Sholi se reinventó. Ricky Maravilla. Ricky Maravilla. Jordano. Ricky Maravilla. Ricky Maravilla. Jordano, perfecto. Bien. Perfecto. Hernán Caire, perfecto. Víctor Hugo Morales. Lerner, perfecto. No, Víctor Hugo tiene incidencia. Eh, relató tres mundiales más. No, lo tenés asociado. Tiene vigencia. De zurda. Miguel es el... Tampoco, es claro, que marca tendencia a Víctor Hugo, pero anda dando bueno. Miguel es él. Miguel es él. Trio Midachi, incluso. Inclusive Midachi tomó como una totalidad. Claro, claro. O no. ¿Eh? Daddy ya es dos mil. Daddy ya es dos mil. Daddy es verdad. ¿Cómo se llama el programa? Nico Repeto de noventas. El de Daddy, Agrandaditos. Agrandaditos es dos mil o no? No, no recuerdo. Adrián Otero. Sí. Sí. Pancho Dotto. Adrián Otero, ¿no? Sí, hace bastantes años ya. Silvia Zuller. Sí. Silvia Zuller, la escuché ayer, estuvo en TikTok en vivo a las dos y media de la mañana. Es All Nighter, siempre dice que se va a ver una película. Sí, me dijo, me desperté temprano hoy, una y media de la tarde. ¿Una y media de la tarde? Sí. Y está muy vaquete. Bueno, es como Luquita. Sí. Pero temprano. Pero es verdad que hay gente que quedó ahí, quedó, simplemente decidió no trascender el nuevo siglo. Con conciencia, ellos dicen, hasta acá. Así mirá. Claro. Hasta acá llegué. Hasta acá llegué. Hicieron esto, el 31 de diciembre del 91 dijeron, ¡Feliz año! Y saludó a su familia y le dijo, gente, tengo una decisión que tomé. A partir de ahora, hasta acá llegué. Yo me quedo acá. Sigan ustedes. Yo me quedo acá. ¿Nos pasará? Sí. No, porque ya no pasará de siglo. ¿Vos te das cuenta que hay gente que... la gente que está naciendo ahora va a vivir el cambio de siglo? Siglo, no milenio. Nosotros vivimos un milenio. Y es verdad. El que nació en 2020. ¿Y el que nació en 2020? ¿Va a tener 80 años? Y algunos llegan. Algunos, varios. Tampoco todos. Sí. El que la persona que nació este año va a vivir el 2099. Sí. Es duro. Nosotros ya vamos a ser, pero nosotros vamos a estar muertos hace ratísimo. Obvio, grudo. Pero hace rato. Hueso vas a hacer. Hace rato, rato. Te comieron la víbora. Duro, duro. ¿Eh? ¿Duro vas a estar? No, no, no. Ya no. ¿No les da angustia eso? Y morir, y sí, gastar. Pichica pana, pichica pana. Pichica pana. Sí, es terrible. Concebir la idea de que no vas a existir más es terrible. Es muy feo. Y bueno, pero nosotros hoy lo hablamos en tono jocoso. El Puma Rodríguez. Mónica y César. Y hay un momento de la vida que... Epa. Sí. Estoy acá, ¿eh? ¿Y cuándo cae la guillotina? No, no, no. Es que no pensar y chao. No, bueno, por eso no pensás ahora. Claro, llega un momento que no podés no pensarlo. Cuando vos sabés que es en la esquina. Claro. Y bueno, ahí ya está, lo enfrentás. No te noto preparado para el enfrentamiento. No, lo más mínimo, lo más mínimo. Pero, boludo, cuando entras en los... Ahí, 70, 80, 60, 70, 80, es... Vení con tu pelotón. Claro. Y te metés a la traviesa y empiezan a aparecer los nazis. Claro. Y vos tirando y vas cayendo tu compañero. Es el principio de rescatando al soldado rayo. Claro. Que desembargan en la playa. Y vos estás esperado. A ver, ¿dónde viene el tiro? Y sí. Y en un momento viene. En un momento viene. Capaz es el primero, pero no. Pero también, en un momento no te cansás de esquivar las balas. Y ya está, que venga la bala y listo. Son los que llegan hasta el final final, ¿eh? A la cuarta quimio. Son los que llegan hasta el final final esos. Sí. Igual puede ser, un día puede venir, se apresenta a la parca y vos le decís... Con dulce de bonita. Es verdad, Figuretti es un personaje muy de los 90. Sí, Figuretti es de los 90. Pero Freddy me parece que no. No, Freddy trascendió. A la crán. A la crán. A la crán. Pero no es un personaje de los 90. Claro. Hay personas que después pasaron el siglo y siguieron corriendo atrás. Oye, el concepto es, no, si vos los pensás en los 90, sino si el tipo se quedó en los 90. Es verdad, es verdad. Él decide quedarse ahí, concienzudamente. Espectacular. Marcos Mirinkov, espectacular. Sí. Espectacular. No, para mí tuvo 2.000 Marcos. Por ejemplo, el caso de Rubén Darío Insú es clave. Sí, es clave. Porque incluso... Por la vestimenta. Anclado totalmente, anclado. Jorge Bucay. Jorge Bucay. Pero no, a ver, Bucay, 2.000. 2.000. El loco Montenegro. Sí. Re. Sí. Re contra. Sí. Pamela Anderson. Pamela Anderson, sí. Y el novio, ¿cómo era? Nicky Six, ¿no era el...? No, ¿cómo se llamaba? No, era uno que hicieron un video... Tommy Lee. Tommy Lee. Tommy Lee. Es el de Motley Crue, ¿no? Sí. Tommy Lee, pero Nicky Six es el otro, el baterista, creo. Creo que también está en la banda. Con dulce. Ya está, te la pegué, te la pegué. A mí cuando me la pegó mi hermano dije, no me la saco más. ¿Hacemos la pausa? Sí. ¿Ya está Juanita? Ah, está Juanita. Está dando vueltas por ahí. Vamos a escuchar a The Wildness haciendo sábado. Ahora viene Juanita Groisman. Con. Arrancó Par en la mano. Con las venas llenas. De 19 a 21. En Porterings. ¿Y sí? Hemos vuelto. Acá estamos. Par Bar, Eriks. Y para toda la nación, Germán. Primera invitada, dama del ciclo. Primera mujer invitada de la segunda temporada de Par en la mano. Es Juanita Groisman. ¿Es Groisman? Es Groisman. ¿Así? Está bien pronunciado. Bien, me sorprende porque a veces la gente... Eh, mucho con mucho. ¿Cómo lo dicen? No pronuncian la I. Groisman. Groisman. ¿Qué hay? Hay otros Groisman. Chicho Groisman. Claro, Chicho Groisman. Hay otros, pero no es un paso mío. Por lo menos. Pero bueno, sí. ¿Cómo viene tu día del 1 al 10? Y más o menos. Empezó mal. ¿Por qué? Me quedé sin luz. Uh, bruto. Y encima fue culpa de mí en Boedo. Un saludo a la gente. Ay, Guilombo Árbano, ¿no? Sí, pero yo venía zafando y cuando dije venga zafando se cortó la luz porque... No hay que decirlo. No, no hay que decirlo. Claramente no había que haberlo dicho. Y yo conseguí entregas para la selección. Entiendo que lo comparto con todo el país. Pero yo venía medio... Yo soy muy ilusa. Creías que iba a ser con su... Yo lo voy a lograr. Decía en voz alta, no, claramente no vamos a conseguir, pero por dentro pensaba... Íntimamente decías... Ah, ¿quién te dice? Quizás no. ¿Y te metiste? Sí, sí, desde temprano estuve en la página y ni bien se pudo, entré y tenía 400.000 personas delante mío. ¿400.000? ¿400.000? Claro. Y esta vez yo fui inteligente de saber antes cuánta gente entra en el Monumental porque lo sabía de antes. Me pasó con varios eventos que yo pensaba, ah, tengo adelante. 800.000 personas, pero en Vélez entran un millón con ideas. Cero noción de cuánta gente entra en un espacio. Estoy bien, estoy bien, me sobro. A ver si me sobra, tipo... Quizás... Puedo ir a hacerme unos matecitos. Quizás 350.000 se habían olvidado de la tarjeta. Claro. Podía ser. También podía pasar. O que se descortara la luz. Sí. Ah, eso, imaginate... No es mala esa, ¿eh? Imaginate, estabas... A un paso y se te corta la... No, yo voy y mato la reta. Voy y mato la reta. Y Sur levanta la... No te queda otra que bajar y ir con un 90.000. Lo vas a buscar. Sí, sí, boludo. Mínimo. La reta. A Chiquitapia tenés que ir. La reta es inser. Alguien. Bueno, pasa, ¿se te cortó la luz? Se me cortó la luz. No conseguí entradas y por ahí mi tragedia terminó ahí, digamos. ¿Y ahora estás sin luz? ¿Ahora estás sin luz? No, volvió. Ah, bien, bien. Una afortunada. Pero va y viene, ¿no? Sí, va y viene. Mucha gente leí que va y viene. Además, te salta la térmica, te prende fuego algo. Sí, sí, te quemas un microondito. Eso debe ser terrible. ¿Hay algún tipo de resarcimiento si se te rompe? Sí. Tiene que haber, pero no. No, pero vos no le pones a ese juicio del sur. ¡Está locura! Hacele, hacele. O sea, ¿qué? Se extiende por los siglos y los siglos. Pero el juicio se lo hacen, ¿eh? Boludo. En vez de pagarle a un abogado, andá, comprate un microondito. Se te quema una... No, no, una tele de las caras se te quema. O todo, o todo. ¿No suena que podés hacer el reclamo? Pero como que dentro de 10 años te devuelven el 20% de lo que perdiste y terminás guiéndole plata a Edesur más que algún tipo de beneficio. Sí, sí, se puede, pero... ¿Cómo va a quedar? En ese momento estás... Creo que lo de los cortes de luz fue suficientemente grande. ...extendido para que por bastante tiempo la gente se acuerde que Edesur... Sí, sí, es verdad. Ese verano, ¿qué? Sí, le va a quedar el estigma durante un rato a la empresa. Por otro lado, todas... Ahora cambiaron los dueños, igual. O lo vendieron. Están en... ¿Se acuerdan cuando se cortó la luz, tipo, todo el continente? Terrible. Un día del padre. Un domingo, un día del padre fue. Fue excelente. Yo no me acuerdo de lo más mínimo. ¿No te acuerdas? Aparte era un cable que venía por la ciudad. ¿Cuántas horas? Terrible. ¿Cuántas horas? Fue un tiempo considerable. Un largo. Y lo peor fue que se empezaron como a apagar las antenas de teléfono. Entonces, 4G tenías... ¡Qué gran momento, por favor! Fue terrible. ¿Llovía? Están ellos. Sí, sí. Fue ese momento. Se tendría que haber extendido un poco más. Era ahí. Y bueno, al año siguiente nos metieron la pandemia. Claro. Otro... Ah, ¿fue antes de la pandemia? Fue antes de la pandemia, ¿no? Sí, porque estaba Macri en el gobierno. ¿Qué pasa? ¿Llegó el sobre? No, no. Digo, estaba Macri. Después con la pandemia estaba Alberto. 2019, 2000... Juanita, ¿de qué venís a hablar? De la guerra en Ucrania. De la hiperinflación. ¿Sabés qué era lo que necesitábamos? De mis temas, que son los que manejo. No, de Chimentos. Les den ganó un poco. Yo estoy muy metido. Yo estoy metido también. No están tan metidos. O sea, gran hermano. No, no. Yo gran hermano, por ejemplo, estoy muy metido. Yo gran hermano no sé nada. Por qué suerte. Pero sé, sé las cosas que pasan con Ricky Maravilla. Esa es la época de los 90. Lo estuvieron nombrando a Ricky. Sí, sí. Y yo les cuento que está en un mal momento Ricky Maravilla. No sé si sabían que le está pasando. Es para Zócalo. El drama de Ricky Maravilla. Es un drama... Él está medio tranquilo, por favor. Él está bien igual porque está muy conectado con el más allá. Él cuenta que ve osos fosforescentes. Yo no sé si la categoría oso fosforescente es como tipo alien o más onda duende. Él no terminó de explicar muy bien cómo es que los ve, pero el punto es que los ve. Pero ¿dónde empieza la etapa mística de Ricky? ¿Sabes que no sé? ¿Dónde se eleva Ricky? Porque a Ricky yo le perdí medio el rastro cuando le bajó los dientes al Mago Sin Dientes. Hace muchos años ya. Fue hace bastante y después el tema de las riquitas. ¿Se acuerdan que había habido conflicto entre las riquitas? Nunca supe distinguir cuál era como la que tenía el conflicto con otra. Bueno, ese día él hace uso de la violencia para defender a las riquitas. ¿Viste? A su gente. Sí. A su gente. Pero ¿la novia es una riquita? Era. Ex. Ex riquita. Sí. Siempre pasa lo mismo. Ella es como bailarina pero nunca estudió. Dice que todo se lo dio como Dios, supongo, o a la entidad en la que ella crea, porque es medio así mística como Ricky. Se separaron hace muy poco y hoy estuvo un mal momento en televisión porque ella venía contando que se había separado, tuvo que irse de la casa que compartían, puso toda su ropa en una valija. La valija era chiquita, pero su ropa también es muy chiquita, entonces entró como todo ahí adentro. O sea, en ese sentido está bueno. Bueno, y esta estaba medio angustiada, pero se terminó de angustiar cuando le pasaron en vivo un fragmento de Ricky contando esa vez que juntos vieron a un ser de otra galaxia, de otro planeta. ¿Ahí está eso, guys? Es muy interesante. Quedó un plan espectacular, por favor. A ver. Es fuerte, es fuerte. Y ella quedó mal. Quedó como... A ver. ¿Es esto? Ahí está Taki. Se llama Taki Natali. No sé si es el nombre con el que nació. Artístico, artístico. ¿El móvil es ella haciendo la valija para irse? No, acaba de llegar a su habitación de hotel y no sé si esa ropa que tenía puesta era como ropa de civil, pero el tema es que, claro, cuando le nombran este ser que vieron juntos con Ricky se descompone y se queda mal, le baja la presión, tiene que acostarse. Y el notero, muy bien el notero, que es una profesión que está siendo muy desprestigiada últimamente, la abanicó. La empezó a abanicar, digamos. Estuvo bien el compañero movilero. Es algo raro. Rimo agua. Es bueno, viste, es un... Pero parado el chabón. Pero parado. Él parado y ella sentada. Y porque en la cama medio no daba para sentarse al lado. Es mucho. Anteojos de sol dentro de la casa, ¿no? Son detallitos. Qué universos espectaculares. Claro, ¿no? Es espectacular. El notero también quedó. El notero de espectáculos. Es para analizar, ¿eh? Qué laburo, ¿eh? Tope gama. Ya a veces veo a algunos y digo, esta gente quiere morir. Hoy vi uno que increpó a... Se estaba... No, Gazaya no. Gazaya estuvo por todos lados. Es Fátima Flores y el marido. Uh. Recién separados. No están separados. Disculpame, yo vi que el notero los increpó. Se separan ellos dos. Y ellos dicen que no están separados. Y el notero era muy insistente. Oh. Muy insistente. Es que... Es así, ese es el laburo. Es el laburo de... Aparte me digo que si te enojas perdés o no. Y quedás mal parado. Ay, es terrible. No está bueno enojarse. Para mí es que cambiaron roles. Está mal visto enojarse. Tiene que estar bien que se enoje. Si viene un notero y te da, te tira, te tira, te tira. Llega un momento donde lo lógico es que vos le digas, Flaco, no me rompas mal las pelotas. Es que es lo que pasa, en realidad. Sí, pero queda mal. Queda mal. Después vuelven al piso y dicen, el maleducado de Alfredo Montes de Oca. Qué desagradecido. Bueno, entonces haremos más notas. Sí, sí. Es verdad. ¿Cuál es el mejor notero de la historia de los Chimentos? De los que vimos, de los contemporáneos, digamos. En tu opinión. ¿Notero? Notero, sí. O de Rial, o de Canosa, o de ya... ¿Lo podemos meter ahí a Robertito Funes, ponele? Sí, entra. Sí, pero él tuvo un poco más de suerte porque no laburó siempre en Chimentos. Es verdad lo que es. Entonces, no es mejor o es peor, es un poquito más fácil hacer notas en la calle. O sea, él le notas de color. De color. ¿Vieron que una vez lo presidieron unos perros? ¿Se acuerdan? Sí, es un mejor video. Es un mejor video. Es increíble. Es increíble. Pero de Chimentos, a mí me gusta mucho la Jus, de los más clásicos. Es para ir. Tenemos mucho Carlos Paz encima. ¿Cómo se llama el que hacía Carlos Paz en intrusos? Paul y la Jus. Claro. La Jus. Totalmente en otra cajita. Y lo que tenía la Jus una vez, su teléfono fue roto por los hermanos Canigia. Esto es un... O sea, si ustedes creen que... ¿Por Canigia Libre? Sí. No sé si Alex o Charlotte, uno de los dos, a la salida de Boricche Keops en Carlos Paz, agarraron el teléfono de él y se lo rompieron. Hay algo más cruel en el asunto que es que ellos son ricos. ¿Viste? Claro, claro. Que lo rompa uno que... Es como el nene de plata. Sí, es como me chupa un huevo. Esto para mí no significa nada. Bueno, no vale plata. Alex tiene peleas con noteros. Sí. Es que él es medio... Hay uno que llegó a Ezeiza y tiene razón Alex, loco. ¿Qué querés que haga? Lo están volviendo loco. Llega a Ezeiza y lo están volviendo loco. Y Alex lo empuja. Y después fue el violento. El violento. El violento. Pampita tiene un montón. Pampita de... Sí, Pampita tiene mucho. Tiene uno que al notero de Lamb le dice son la peor mierda de la televisión. Sí, ella sacada. Ella sacada. Y yo pienso, sí, pero si yo fuera Ángel de Brito diría, y a mucha honra. Está bien. Ella camina por Ezeiza, medio... ¿Este? Ahí está Alex. ¿Cómo estás? Ay, mira cómo lo corren, boludo. Un cumpleaños, hermoso. Mirá cómo... Claro, es un montón. Yo pienso en la gente que está ahí yendo a Brasil, ¿viste? Sí. Vos estás... Ese es Alex. No, el de Campera... No entiendo muy bien. Si es notero o un fan. No, no. No hay... Hay uno que lo persigue, tipo... Sí, porque debe ser el de seguridad o el que lo llevó. Sí, que falló en su tarea abruptamente. Sí, ahí está. El hombre de ese... Cuando vos estás trotando por un establecimiento así... Y la gente... Social, algo pasó. Es imposible que una persona... Sí, 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 sí. ¿Tienes estabilizar emocionalmente a tu mamá? Mirá. Deseaste... Las preguntas que le hacen, cosas de la madre. ¿Qué concha sabés? Ahí está. ¿Por qué? ¿Te pones a decir... ¿Tenés algún problema? ¿Tenés algún problema? Sí, vos. Claro. Mi problema es que hay un tinto que me está persiguiendo cuando acabo de bajar un avión. En el caso de los caniches a mí me parece que está como justificado pero ellos no eligen ser famosos. ¿No? Me parece como que hay ahí una cosa de... Me voy a... ¿Qué me persigas? ¿Que ellos no eligen ser famosos? Sí, por favor. Nacieron siendo famosos. No, no, no. La vida no me dejó otra opción. El otro muchacho, el que pinta... El que pinta, Kevin Axel. No existe. ¿Viste? No existe. Ah, ¿no sabías que tenía un hermano escondido? ¿Alguien le dijo? ¿Viste a poner un micrófono a Kevin Axel? No es muy... Él comunica mucho por historias de Instagram. Igual me perdí. ¿Qué es? ¿Es que está justificado que hostiguen a Canigia? No, no. No, al revés. Que ellos tienen más derecho a enojarse porque... Porque ellos no eligen ser famosos. Para mí todo el mundo tiene derecho a enojarse. Si yo trabajo... Yo trabajo de esto. A mí me pagan por venir a Waterloo de 7 a 9 de la noche. Si yo salgo a las 9 de la noche y de 9 a 10 de la noche hay un tipo persiguiéndome en la calle, yo no habilité a nada. Yo cuando firmé un contrato firmé para venir acá de 7 a 9. No para que me persiga... ¿Cuál sería tu reacción? No, no hablaría. No hablaría yo. Simplemente seguiría caminando. Bueno, pero en un momento te dicen, te hablan, te hablan, te hablan, te hablan y en un momento responden. No hablaría. Bueno, hay muchos que no hablan. Ni siquiera dicen no. Claro. Y siguen, y siguen, y siguen. Pero el tema es que hay mucha gente que hizo carrera en base a hablar de su vida privada cuando le conviene. Entonces después cuando no te conviene te da un poquito de bronca es la misma relación deportista-periodismo. En algún momento de la vida vos necesitás al periodista, lo llamás, Pero en el espectáculo más. ¿Eh? En el espectáculo más. Acá te estás jugando la vida privada. En el espectáculo más y aparte de durar muchísimo menos que en general, ¿no? Claro, claro. Pero hay gente que se mueve bien en eso. Por ejemplo, Fede Bala ahora lo llevó con Hidalguía. Pero porque Fede tiene una cuestión primero hereditaria, hay algo en su sangre, o sea, son años y años de evolución genética que se juntaron para dar a Fede Bala como sujeto con lo bueno y lo malo. En ese sentido tiene mucha cancha y también fue criado por gente muy experta en eso. Carmen Barbieri tiene bastante cintura mediática. Sí. Ahora está mejor. En una época era como medio fusil, ¿viste? Sí, sí. Y se iba mucho, muy rápido. Pero creo que la habrá diseñado. Y muy de ese palo aparte. Carmen Barbieri. Carmen habla de su vida privada y es una actriz muy talentosa, muy humorista, pero para una gran parte de la generación es la madre Fede Bala que es mediática. Claro. Uno bravísimo con la prensa de espectáculo Nicolás Cabré. ¡Oh! Bravísimo. Bravísimo. Muy bravo. Algún día lo agarró uno y así le dijo ¿no entendés que yo te cago a trompar? Te cago a trompar. Pero bien le dijo Estoy cuidando, flaco. O sea, esto va a tener mal. Estaba con una careta. Puede ser. Le decía Nico, Nicolás, Nicolás. No, 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 le dice primero. Y después sí dice yo te cago a trompar. Ahí hay también un límite muy finito entre ¿quién es el culpable? Y acá Nico tiene una mecha muy corta. No, perdón. Acá también está la situación de que el notero Osvaldito va con el tanto provocando. Mirá, está hablando, Nico. Estaba justo estaba en la llamada de Whatsapp, Nicolás. parece una cámara oculta de Sí, medio Tinelli. Es medio Tinelli explodiste. Y ahí hasta ahí está muy bien. Se para y se va. El pelo de cabrón en esa época era tremendo. Los años 2000. Qué fachero. Por favor. Facherísimo, facherísimo. Hola. Yo te voy a hacer una cosa, no tagarse el piola conmigo porque yo te quedo trompada de verdad. Ságate la caneta, hace esto. No, estoy más matando. Te quedo trompada de verdad. ¿Me estás escuchando? ¿Me estoy muy... No, no, no. No me acordaba de la violencia que tiene la violencia? Cuando hace esto con la cabeza hace ¿Me estás escuchando? Ay, es espectacular. No me acordaba de la violencia en la violencia. A ver qué tan en la tierra está el sujeto. Me refiero a... Bueno, acá ya hay una boludeada. El tipo que está laburando en... Pero Nicolás Cabré me prometió que me van a dar a robar. Los que conocemos los medios es ¿Traes la nota o traes la nota? Sí, sí, sí. No hay mucha vuelta. ¿Traes la nota o fallaste? Pero... Si vos jugás a traer la nota o como sea yo también jugo a no dar la nota como sea. Ah, perfecto. ¿Traes la nota o traes la nota? ¿Dónde está el pibe, el cronista que está en la calle que cobra dos mangos? ¿Dónde está ese límite de quién es mala culpa? ¿Del dueño del medio? Ah, no, claro. No, no. Por supuesto, nadie podría trabajar bajo el término traelo como sea. Porque pasan estas cosas, ¿no? Te enloquece, te enloquece y te llevan cosas medio complicadas. No es el caso este porque esto es más una cargada pero sí el caso de bueno, el que entrevistó a Gazaya más o menos porque sí fue un traer la nota sí o sí pero el tono que usó fue medio particular. A mí me dejó medio como qué raro la forma de que ella le decía la Gazaya. ¿Puedo decir que tuvo mala intención? Para mí no se dio cuenta. Hay teorías al respecto. Ah. Porque Gonzalito habla, me digas, es un chico muy dulce o sea, es esperable que él, viste, te hable así a cualquiera pero hay teorías de que lo hizo para sacarlo a Gazaya. Ah. De que lo estaba buscando. Ah. Y en un momento decidió con el tono. No sé si fue así pero como que hay gente que no vio hijo. Si sucedía eso, está bien. Yo lo que me pareció es una persona que ve a alguien grande. Claro, Robert, por ejemplo, cuando hay una señora grande le dice hola mamita, ¿cómo andás? Claro. Mamita es tremendo. Que viene a saludar y a él le queda bien, a uno le queda como un pervertido total. Pero a Robert le queda bien y la señora grande dice no, hay Robert y lo quiere. Claro. Yo creo que vino por ese lado como que el chabón fue cariñoso pero bueno, es Gazaya, no es una... Pero Juanita, ¿por qué tenés esa teoría? ¿De dónde salió? Porque la reacción de Gazaya fue bastante esperable por cómo está Gazaya últimamente. Era muy difícil que te respondiera bien una nota. Era muy difícil porque viene haciendo eso todo el tiempo. Entonces era como bueno, pinchar un poquito que nos bardee y tenemos nota que es Gazaya nos maltrata, Gazaya nos bardea. ¿Qué le pasa a Gazaya? El mal momento de Gazaya como un poco escracharlo. Fue a buscar y trajo lo que fue a buscar. Exacto. Con peso tarea. Pero bueno, se ganan también. igual es una tarea. Yo perdón que... Que te digan no le cagares como bueno. Si vas a trabajar de esto. Y perdón que diga mi opinión pero él insiste con el tono. Él. El notero. Sí. ¿Estos días? Sí, anda a preguntarle a alguien. ¿Alguien? Acá ya saben que te está contentado más. Listo. No, pero no lo estoy molestando. Andate a la mierda. ¿Por qué? Es verdad, es verdad. Y viste cómo mira el camarógrafo cuando le gata a la mierda como diciendo... Si vas a trabajar de esto andate a la mierda de tu madre. Bueno, discúlpeme. ¿Cómo se encuentra, Antonio? Yo a ella le digo andate a la mierda a vos, listo. No te cagas. No te cagas. A ver, ¿quién no te quedó claro que ya quiere te cagas? No te cagas. El primer quiebre que es no sé, anda a preguntarle a alguien. A alguien. A alguien. Tiene cosas por lo que se ve ahí por lo que se ve ahí tenía 50 metros para meter la metralleta. Sí. 50 metros. No te queda otra. ¿Qué hacemos? Pero bueno. Creo que sacó la nota del año. Por lo menos de lo que va del mes. Es el video del semestre seguro va a ser. Pero hay otros famosos que son un poquito más gentiles. Bueno, Moria tiene una muy buena que es si la parás en la calle que llega a un lado te dice acompáñame y hay notas de Moria por ejemplo yendo de un lugar a otro hasta el excrecionamiento bajar el auto se mete dentro del garage el tipo de garage tipo ¡ah, hola! Como que es más tiene más cancha en esas cosas me parece que porque entiende más que es el precio a pagar por trabajar de lo que trabaja y está más en sus cabales quizás que vas allá ¿Vos has alguna experiencia de esto? ¿De que me saquen? Sí. Sí, un montón. Un montón porque yo trabajé mucho tiempo en Pronto en el portal web y hicimos muchos eventos y Pronto es un sitio que en general los famosos no nos querían mucho nos ha pasado muchas veces de no con esa gente yo no hago notas ¿Pronto es papá? ¿Así no? No, son competencias Claro Sí La competencia ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque ahora hemos dicho algo malo de ellos en su momento o sea yo no es que me hacía la no sé de qué me estás hablando no sé de qué me estás hablando pero ¿por qué? o sea, entendía perfectamente Bueno, le decía feliz cumpleaños Éramos chotos yo por lo menos me encantaba ser mala o por lo menos como jugar a eso Sí y después me tenía que fumar a mí me ha pasado de una ballerina en particular una famosa que nos mandó un mensaje a la revista diciendo me hicieron llorar todo el fin de semana fue algo que había escrito yo yo me quedé un poquito mal Sí como diciendo bueno pero un poquito un poquito ¿Quién es el número uno de los Chimentos nacional? ¿En tu opinión? porque hoy en día porque hoy en día para mí es Ángel por su momento fue real para mí no son conferencias la me intruso son como dos etapas de un mismo hoy por hoy Ángel es top ya lo dije Ángel es top aparte de ser el uno es el más gracioso te diría más gracioso que tus antecesores yo te digo una cosa bueno dame tu opinión medio pícaro medio que se está burlando de la situación constantemente entiende el juego entiende el juego ¿eh? Sí sí Canos era muy buena lo que pasa es que le toca estar compitiendo contra Real que era el mejor y un día Canos era buena y encima claro en una época ¿sabes por sí? a mí me pasa que en Los Chimentos es un rubro que consumen mucho las mujeres en general que trabajan muchas mujeres detrás de cámara escribiendo lo que sea pero por algún motivo nos hablamos de Ángel Brito y de Real nunca Canosa ahí como que no entró mucho en la contienda aunque era buena hoy en día que se hubiera sido algo distinto me parece pero Canosa y Real lo que tienen sobre todo Real es que no logró hacer lo que se hizo Ángel que fue separar su vida privada de los medios las poquitas veces que se hablaba de la vida privada de Ángel fue como lo bajaron de un hondazo y eso no es solamente porque es un tipo conocido con poder sino porque él realmente no da lugar a eso o sea y ahí queda más protegido ahí no comparto porque por ahí estamos viendo la última imagen de Real el Real de los 90 o sea el Real 90-2000 top era Real padre de familia intrusos esposo el tema de la adopción y todo eso hasta ahí tenía bien el tema fue cuando se paró de la mujer ahí hubo un quiebre en Real ahí hubo un quiebre con niña Loli fue un inmediatamente su novia eso fue increíble ya fue cuando entró en esa pero para mí el Real el Real de los inicios hoy de Benito top era muy bueno bueno mucha gente dice Lucho Aguilés de Lucho bueno y Ángel aprendió bastante de Real aunque él no lo para mí sí para vos sí lo que tiene Ángel es que se lo toma menos en serio lo que hace sí eso eso para mí lo convierte en el goat Ángel se burla inclusive de su propio medio bueno Real no ha sido por debajo Real no ha sido recontra nos estamos quedando con la última imagen de Real con el Real rosquero el político pero no se enojaba mucho a Real desde el comienzo sí era mucho más moral también pero muy burlón era muy burlón muy burlón quizás eran de enojos medio forzados puede ser como esto porque vos terminaba la cámara señalaba más el Ángel deja jugar deja jugar y entra y sale constantemente Real era más de te invitaba y te decía porque vos porque vos pero para mí Real era fue en la época en la que él empezó a ganar que era espalda sí tenía su programa en AM ¿de qué lado está el camino de los hijos de puta? es una mierda la música de Shakira antes de eso para mí Jorge era era esto era el ángel incluso después tuvo tramos muy buenos en la conducción del intruso muy bueno intrusos fue un programa es un buen programa existiendo están al aire pero para mí la idea de Real es otro programa pero tuvo momentos incluso en el último tiempo muy divertidos no es que terminó en los 2000 el gran intruso y no hizo más nada y no creó más nada tuvo momentos muy divertidos qué bueno que el intruso y después tenés unos Monty Rocasal más trash más trash eso es más trash que un poco está bueno porque llevan gente más trash consecuentemente y allí estás como muy al borde de esto me da pena tipo esto no está bueno había un personaje muy bueno ahí el Monty Rocasal Zulma Novato era muy de esa onda Mauro Vial estuvo en esa bueno Mauro fue uno de las primeras a Maurito nada pero ese sí era trash ese fue uno de los primeros que inventó vamos a decir los primeros pero Mauro fue uno de los que trajo a la televisión esa cosa de problemas de gente que no es famosa claro que pone a discutir en vivo gente que no es que es artista vedette o lo que sea eran personas normales que de alguna forma tenían vínculo con la farándula y lo llevaba a discutir y salen las mejores notas de ahí sin lugar a dudas porque es la gente que menos se cuida al hablar porque no sabe lo de Monty es la tarde de furia de Jorjito Borsell Jr una de las mejores tardes de la televisión nacional es irreproducible pero es gran tarde Monty hacía en el trencito con Rocasal gran pareja esa gran pareja Monty vivía al lado de mi casa lo veía siempre y le preguntaba si tenía algún amorío con Rocasal y viste que uno en la cabeza como que decís era como Barili y Cristina Pérez te hago esta pregunta en redes ese universo no está un poco no hay un hueco ahí para te digo como beneficio para vos para que lo explote de que no hay un chimentero puntual de Twitter ponele hay Twitteros ¿no? bueno está Juario sí Juario no está de Twitter es más de Instagram que son como dos cosas muy distintas porque Instagram Juario como la mayor exponente de eso hacen periodismo de Instagram tal subió tal cosa tal hizo tal otra vos me hiciste más gráfica incluso o sea indagan las redes claro que es algo súper muy importante y muy complejo Twitter es más de lo que pasa en la tele Twitter es muy teledependiente por ejemplo ahora creció mucho Fede se llama un chico que hace gran hermano Fefe que es experto en realities es tipo experto pero una persona está en LAM no sé si está fijo Fefe ahora no tengo muy bien claro y yo hablo con mi hermano los jueves con Lucas Vaini que es otro amigo de la casa y Fefe es experto en realities pero es como su caballito de batalla sabe mucho pero de un hermano del mundo ¿cuál es tu caballito de batalla? no yo soy muy periodista en el sentido de que cualquier cosa yo te hablo de cualquier cosa o sea me decís un día antes teníamos que hablar sobre la guerra en Ucrania la preparás qué sé yo sí te guitarré un poco como que soy bastante fui muy experta está jodida con el tema de las bajas porque si dice que entran un millón de personas en Vélez bueno te redondeo te redondeo vemos qué pasa pero sí soy muy del bailando yo yo soy muy de la generación que se crió con el bailando ¿ustedes sintieron un vacío grande con la caída de Tinelli? a mí me hizo concha pero a mí emocionalmente me hizo muy mal porque de repente era como bueno todo lo que yo había depositado en esa persona que nos defraudó a todos o a mí por lo menos me dejó como medio en pampa y la vía sí y fue feo sobre todo verlo en cuestiones de rating porque qué sé yo es medio no sé como que se vaya gallardo en el sentido de yo veníamos de los principios de los 2010 que hacía 36 puntos de rating y que yo sabía del programa que todo el mundo veía y que era como eras top y de repente en el 2020 yo seguía cantando y éramos yo y el hijo de Tinelli viendo lo más o menos era como que soy indie soy indie de repente yo no quería hacer esto me hizo mal y me costó el trasladarme a Telefe fue como bueno está bien listo yo resistí un montón yo hablé del hotel de los famosos ¿cuánta gente veía ese programa? no el hotel de los famosos la primera temporada nunca fue fanático vos fuiste fanático no éramos tantos yo estaba sudísimo pero no éramos tantos de hecho a mí en stream me burlaban porque lo veía ¿sí? sí no lo veía nadie sí no 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 o sea vos rompía tanto la pelota que para mí lo veía todo el mundo sí este sí no lo vio nadie este no lo vio nadie no este no lo vio nadie hicieron todo lo posible incluso a fondo golpes bajos fuertes cosas que es ilegal pero bueno y así todo no lo ve absolutamente nadie me da pena ¿le queda una bala a Marcelo Tinelli o ya gastó su cámara alguien le dijo tenés la copita cargada yo no sé si no le quedó una bala el tema es que no sé si va a saber dispararla o sea la barra le queda el tema le tiene puntería ya tiró varias al aire sí viene viene perdiendo lo último fue terrible no lo último es lo de cantando que había no esto fue increíble para mí ¿sabes cuál es el problema que tiene la producción de Jaumat era el uno era el uno pero por lejos fue increíble nunca se rindieron frente al ridículo nunca como que esto es ridículo pero está le faltan dos pasitos más ¿entendés? como que está ahí el cantando que no lo conducía a él era pero bizarro mal es verdad su obra maestra es su tiktok su masterpiece su versión acabada es su obra inmersiva Tinelli no puede terminar haciendo zap no no puede no pero como que no puede tiene que dedicarse a descansar no hacer gente llorar basta de gente llorando en televisión pasa que durante mucho tiempo le funcionó el golpe bajo a Hugo T le funcionaba la historia la historia de vida los sueños no se la compran más no se la compran más Hugo dice y ahora viene él que tiene una historia de vida y ya la gente dice no por eso digo pero si él en algún momento se reinventó de las cámaras ocultas que todo el mundo ya sabía que estaban armadas y era muy difícil salir de eso era muy difícil se reinventó del bailando del cantando ¿por qué no una más? una más ¿no? pero esto esto es el último ¿no? esto es lo último este es el que solamente había yo también voy a decir algo muy duro voy a decir algo muy duro las cosas que me debes había un plan a Marcelote a Hugo T lo hundió Tirri pero pará ¿porque mal acompañado o qué? es el el mal camino la mala junta boludo pero ese que le da vida en Instagram es su personaje gracioso ya lo sé a mí me hace reír pero a nivel laboral pero él se descansó en Tirri es contundente lo que está diciendo es muy contundente o sea puedo decir que le pasó la batuta de ser el gracioso a Tirri y él se quedó sin nada exactamente lo desangeló Tirri Tirri se quedó con los poderes de Hugo con los poderes de Marcelo mal Tirri Tirri que es dueño de una parte de la luna sí es verdad sí es verdad tiene los papeles que es un montón moon owner tiene papeles por lo menos bueno Juanita gracias podés volver algún día me encantaría me gusta Chumerío el espectáculo el universo de Chumerío no no pero sobre todo el análisis del espectáculo no no el simplemente Chimenta el análisis es lindo es lo más lindo desde el costado y señalando desde la impunidad boludo vos tenías algo preparado para mostrar no no sé Hass sí Hass dice que sí ah bueno pero no importa no llegamos bueno bueno por eso pero vuelve otro día otro día obvio que venga vamos a escuchar a Tama Tama haciendo pulpo ahora venimos con vos ponen la mano gracias Juanita gracias Juanita yo veo que también se va a quedar afuera gente que estuvo en Qatar se va a quedar afuera sí sí y bueno a una gente que pagó se entraba para la final del mundo no puede ir a ver el partido pero pará pará te voy a decir algo vale más haber estado ahí sobre esa gente loco nosotros ponele no conseguimos entrada para ir estuvimos allá pero Luca yo lo dije el día uno no le toca a la gente que no pudo no le toca al pueblo acaso no pero es lo más lógico del mundo no podés ser tan egoísta hermano estuviste te fuiste al otro lado del planeta está bien si la conseguís fenomenal hiper fenomenal pero si no tampoco vas a ser un escándalo che boludo uno me escribió Alfred se te armó quilombo como lo dijiste ayer de ferro oh si lo vi qué dije estabas contando lo de tener un hijo y que no se te haga de otro equipo y entonces dijiste si se hace si se hace de ferro lo tengo que agarrar a piño no sé bueno pero lo dije por ferro particularmente está siendo sacado con texto total o no está siendo sacado con texto uno le respondió incluso creo no lo vi y ahí yo seguí no no a mí me escribió uno dijiste que prefieres que sea de ferro de cualquiera antes que ferro pero prefiero que sea de cualquiera antes de ferro antes de vele antes de chacarita el tópico fútbol a veces boludo es obvio el sentido por ejemplo de esta frase podría haber sido ferro juventud no porque aparte aparte el contexto era si hay gente también de manillo no el contexto era prefiero que se haga de boca de river que no sea de ninguno a que sea hincha de perro que sería parecido a estudiantes perdón era una imagen de la golpe es agotador es buenísimo aparte puso creo que el pie es el tío que vivió el tweet de palito dice el tío que pensó que se adelantaba en la fila mi tío de gardo que leyó el tweet de palito viendo como se cerró la página que buenos videos que sacan el tío es Bernardo es uno de los mods con todo ah iba a decir algo y estábamos sobre el desgastante universo del fútbol o antes sobre el tema tickets bueno le pido perdón a la gente ferro ya está pedí no 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 para para pedí disculpa bien pedí disculpa bien a vos Miguel Simón Rulo Taquini Gustavo Gravia Gustavo Gravia Gustavo Palmer les pido disculpas todo corazón la primera la primera cancha con tablones la primera cancha con tablones la primera cancha a la que yo fui solo de visitante habiéndome tomado el 36 me robaron medio chorizo y una coca un barra de estudiantes pero fui a ver a estudiantes en cancha de fer tremendo estadio ¿tuviste algún partido en la cancha de fer nunca entré pasé muchísimo buen estadio para el fútbol muy buen estadio para el fútbol perdón iba a decir algo tenía algo para decir ¿cómo está el tema del clima che? que es flojito llovió la lluvia fue escasa nada absolutamente nada un chaparrón sete un chaparrón un chaparrón y siguió el calor ¿no? yo estoy sudando como en los buenos viejos tiempos hoy me puse hoy me puse gin me puse gin y dije ya está bajó entramos en la fresca naranja che naranja fan era oro que la fresca no se veía tengo algo para contarte ¿por qué che? ¿sabían que el 95% de los incendios los causamos las personas? por eso cerveza patagonia creó el algoritmo de fuego un algoritmo que alerta las probabilidades de incendios en la patagonia ahora el medidor está en alto mantengamos las precauciones no encendamos fuego en zonas y no llevemos nuestros residuos antes de irnos conoce más sobre cómo prevenir incendios en algoritmodefuego.com.ar de cerveza Patagonia por una patagonia sin fuego me encanta realmente me encanta que aplaudamos después los chivos porque es como pobre el tontito Pudo y los compañeros que son más tontos que lo bancan ¿viste? llegó hasta el final llegó hasta el final bien pudo doler de corrido vamos vamos gol de Cerro Portenio versus Fortaleza ¿qué querrías decir Luca? tenía algo bueno era un buen disparador era un buen shooter era un buen disparador como aquel de Dallas era pensemos porque estábamos con las entradas con haber estado allá y no hace falta ir acá y ahí Alfredo sale con lo de Ferro y ahí vas a decir algo y ahí vas a decir algo ¿qué vas a decir? ¿qué vas a decir? cuando se pierden los temas me desespera ¿te desespera? y sí porque no es que nos sobran pero ¿hoy hubo Champions League o no? hoy hubo Europa League ah sí llevo llevo como sea al otro lado de una manera u otra buscando buscando ¿viste? como el tema ese hace tres minutos dijo que ha gustado el tópico fútbol descanso con el fútbol con Alfredo durante 15 me tomo 15 con Alfredo hablando de la Champions ahí dicen que el programa ¿viste el tema ese de Cacho Castaña? septiembre del 88 que dice pero de alguna manera otra vamos a salir adelante este programa a veces es eso contame cómo formó el Arsenal el Arsenal se quedó afuera del local confirmando una vez más que es un equipo fresco ¿no? si yo te digo Carlos Alberto Elías ¿en quién pensás? Carlos Alberto ah no, no, no pensá Carlos Alberto Elías ¿quién es? Teve Caes Cae Teve Caes ¿quién es Caes? Caes el doctor Caes el doctor Caes es bueno el nombre el nombre de Caes Carlos Alberto Elías medio jugador brasilero Rock Cae ¿cómo es el Rock Lover? Cae Rock Lover Cae Rock Lover impresionante impresionante no Carlos Alberto Elías Jamin hoy no escuché el programa nunca acabo de decirlo hace 15 segundos Jamin contame por favor de coreano que me vuelve loco ya mismo no, de verdad necesitamos un tema necesitamos un tema JAS por favor te pido aparte hoy llegué y estabas haciendo de la tarea estabas haciendo de la tarea voy por la mitad de la tarea es muy difícil no me puedo sacar de la cabeza ¿por qué es muy difícil? es muy complicado es realmente muy complicado pero seguís voy a seguir le voy a dar una semana más pero me toman les conté que me toman prueba me toman dictado mirá dictado o sea ellos dictan y vos tenés que escribir sí y ya sabés escribir no, por eso tengo que practicar mucho pero dictado ¿a qué velocidad es el dictado? sí, no lo sé pero vos ¿cómo crees que será? ¿de palabras o de frases? no sé no sé si es por fonética o será tipo no, realmente no lo sé es muy complejo como que te explican el concepto y después ya lo ve aplicado la profesora va muy rápido va muy rápido pero por ejemplo si la maestra de coreano llega la semana que viene y dice dictado saquen una hoja y empieza a decir un chico estaba en una cabaña con fuego ¿vos ya ahí perdiste? sí claro lo único que sé escribir es banana y leche claro, ¿verdad? ah pero no hubo tercera clase todavía no, hubo solamente dos por eso no sé que iba a tomar estoy muy nerviosa al respecto el dictado si a vos el dictado es leche, leche, banana banana, banana banana, banana leche vos ahí hasta ahí vas hasta ahí voy nada más que eso ay no y mamá y madre y papá y padre ¿cómo era mamá? ¿cómo era mamá? oma mamá oma y madre mamá 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 omoñí omoñí y padres apachí opa en informal igual estás desencantada Jaya sí, sí fue apareciendo la pasión en estos días hace dos semanas era una pasión el cuadernito lleno de cosas te ves podría jugar en Corea no, es que es muy difícil apachi apachi estoy viendo si tienen algún lugar donde pueda imprimir los cuadernillos me avisan ¿cómo? estoy viendo buscando una fotocopiadora de canje increíble ¿no hay acá en el fondo? no hay no, si no anda el teléfono claro si no anda el rico yo lo que te respeto Luca es que estás buscando sacarlo adelante por algo por algo por algo se hace cuando el doctor le te sigla ¿sabes que estuve a nada? por nada de preguntar ¿cómo se llevaban con el dictado de la privada? este, buscá 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 y a veces no aparece a veces no aparece y cuando no aparece no aparece no aparece justo del lado preferido ah, ya lo hablamos frutillo y dulce leche yo le dije frutillo y dulce leche a Jamin frutillo y dulce leche si Jamin me dice o sea, la pregunta es ¿cuál es tu gusto preferido de helado? y yo respondo frutillo y dulce leche es una mierda ¿por qué me no, me dice no, dulce leche con oreo ¿no? no, no frutilla con dulce de leche para voy a salir en defensa de Jamin Badía a.k.a la sobrina del ídolo sí es verdad el dulce de leche si se le agrega algo es superador pero estábamos en la reunión de preproducción preparando el programa yo estaba anotando todo lo que se hablaba yo también y Jamin empezó a cuestionar mi mi gusto de helado ¿por qué me preguntó? no, no yo dije pero no te gusta superarlo un poquitito al dulce de leche y ponerme un adorio sí, Jamin eso pero yo te hubiera dicho en ese caso me gusta la frutilla con el dulce de leche con adorio voy a decir algo estábamos hablando de una heladería en particular sí en la que tiene muchos descuentos le agradecemos mucho gracias a Modo y ahí se lo regaló y ahí te dije escúchame el helado de dulce de leche con galletita es muy rico ahí para que lo pruebes voy a ir un pasito más allá si comes dulce de leche solo, pelado ¿qué tenés? 11 años brudo ponele algo más muy duro apache qué bárbaro eso de señalar en esta juventud de ahora uno no puede ser pero si alguien va en un turno adelante que vos sales ladero y pides solamente de leche y vos le decís armé me haces pelotudo de mierda apache yo me voy a la mierda te digo la verdad me doy vuelta y me voy a la mierda yo donde come te forro no como me voy pero pará boludo yo cuando cuando empecé a tomar helado que era joven igual no soy fanático del helado pero cuando empecé a tomar helado había 8 helados 8 gustos de helado hoy hay 70 mil gustos brudo hoy vas a buscar el dulce de leche crema de oreo y hay 552 formas de dulce de leche hermano dale dame el dulce de leche normal se expandió la oferta gastronómica en relación a los gustos a los gustos aderezos todas esas cosas por ejemplo las personas que se quedaron viviendo en 1999 solamente conocen la mayonesa sabora el helado de vainilla el helado de chocolate y después hoy en día tenés mucho más buena vuelta al tópico está todo armado en tema helados ponele me quedé en el 99 me quedé ahí pero vos hablando en serio elegí gustos pelados gustos pelados nunca vas a super dulce de leche super chocolate jamás y bañaste alguna vez el conito o sea bañado envía Flaminia alguien fue a Villa Flaminia alguna vez para mí no va a ser una pregunta de la ignorancia si vos vas a una cadena de heladería de las famosas vos encontrás dulce de leche sin nada o ya no hay en el fondo no lo pide nadie claro yo sigo pidiéndolo y a mí me lo dan aparte yo voy y digo ¿sabés quién soy yo? se usa se usa más para postres pedazo de hijo de mil puta dame dulce de leche las cremas básicas se usan para postres tortas ese tipo de cosas bueno ¿alguna vez fue una viva Flaminia? no en Martínez por ahí te hacen un helado así gigante cucurucho y lo meten en chocolate y te queda un helado pero así después se te derrama tiene un cosito para sostenerlo claro a mí eso ¿sabés que nunca me gustó? porque de última me compra un palito de homo helado boludo es como que le saco el gusto al helado que pedí me pasa eso perdón Alfred no lo quiero bañar no está bien vos en los años mozos en tus años mozos te bajabas un cuartito mis años mozos si me lo das ahora lo hago pija boludo en la época de Gloria medio kilito te comien en una noche de dos films no medio kilito no pero un cuarto tranquilo un cuarto tranquilo y diciendo bueno la puta madre empezamos jugamos jugamos claro pero te dan a pedirte otro si hay más está estoy estoy cremas heladas cremas heladas es mi top yo no vos si no ni en pedo yo a mí un cuartito me dura dos días tranquilo igual se lo bajan un día es mucho un cuarto pero el helado no llena ¿eh? el helado no llena podés comer 15 kilos de helado y no pasa nada ¿cómo no va a llenar? no llena está pimpe en el chat dice hablen de lo que tienen que hablar ¿y de qué tenemos que hablar? el helado es como nunca así ¿qué es esta moto? el heladero la de Alfredo ¿esa es mi moto? son intervenciones que no terminó de comprender ¿esa es mi moto? dejé la moto hoy sí dejé la moto hoy en el service espérame la de mañana esos hijos de puta yo no tengo ni una mínima devoción por el helado la verdad es que me parece si me chupa un huevo realmente ¿cuál es tu pasión más grande? los habanitos no, 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 no yendo al máximo ah, esas cosas la escala jerárquica de tu vida no al máximo no, ¿por qué llevarla hasta ahí? desde lo gastronómico es las harinas en la vida 20, 33 si, hay que luchar hay que luchar no hay que dejarlo solo vos decís las harinas no vale no, no pero no lo gastronómico no quiero igual que hagas un raconto de tu familia y para mí mi mamá es muy importante no me puedo olvidar la tía Chelo en el día como hoy yo no puedo dejar de lado la tía Chelo en el día como hoy no estoy invitándote a la introspección estoy invitándote a que me diga antes decía algo flaco la concha las papas fritas las papas fritas las papas fritas yo te invité a decir que es lo más jerárquico que tuve y vos ponés las papas fritas y vos ponés las papas fritas algo que disfruto mucho ¿vos qué pondrías? si estoy diciendo entraría, ¿sabés qué? que Alfredo diga estudiante de la plata estudiante de la plata ¿entendés? ay, por ahí la quería llevar eso, boludo bueno, yo no tengo estudiante de la plata no, no tengo no, sos fanático de da la impresión de que el programa está a la deriva, ¿no? de peñarón de Mar del Plata vamos acá vamos a salir adelante no, sos fanático el basque, boludo sí, bueno, sí pero la máxima pasión tu pasión tu pasión, boludo eso que que no podés cambiar, boludo que te agarra Franchelle y te dice de algo el hombre no puede cambiar tu pasión es tu una pasión una pasión, boludo que se te para el pito que te maneja que se te mete adentro la sangre que si yo dejo todo Paula no me rompa la pelota que estoy viendo esto no te das cuenta que está el TC2000 Paula claro mirá los rebajes que tira Calopino Paula mirá cómo entró a vos este hijo de puta no tenés algo de eso mira lo que es este video de Fangio me corto la pija y se la tiro a los chanchos no, de verdad cuál es tu pasión si alguien te hace la pregunta cuál es tu pasión pongo el baloncesto pero cada vez menos o sea la selección de baloncesto es lo que más me ha movilizado a nivel individual pero no es no es un sentimiento como el de Alfredo con un estudiante no importa igual no lo tenés que comparar con él bueno es ese el baloncesto la selección argentina de baloncesto ni siquiera es un equipo pasión sería la música te gusta también el rock and roll puede ser tu pasión antes volvelo con el rock and roll para qué mentirte yo con la Mississippi me voy a la tumba a la pasión no, el la la Mississippi no, no seguí 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 lo agarró Lucas pasión sería algo por lo cual vos dejás de hacer cualquier cosa por ese algo y que se convierte ahí lo llevamos una pasión ahí lo llevamos una pasión es algo que se convierte en prioridad circunstancialmente en un ámbito de la vida que vos decís che que raro que para este chabón le dedique tanto a armar legos claro y eso es pasión no tiene una no tiene una conexión lógica con eso sino que le da un lugar de importancia grande cuando vas creciendo vas perdiendo las pasiones no tengo ninguna duda amainan seguramente ¿por qué? y porque uno se va cansando Alfred no, le das valor a otras cosas también llega un momento supongo que tenés hijos te pasan cosas en la vida y a medida que vos vas creciendo cada vez ves los legos y decís está bien pero que los usen mis hijos ¿no? y bueno también y a medida que va creciendo decís ¿y cómo me voy a poner a llorar porque perdí estudiante? que llore mi hijo también pero eso igual no quiere decir que vos puedas volver un rato a esa pasión a disfrutarla como un niño aunque sea un ratito para mí no la volvés a disfrutar ni en pedo me pasa con estudiantes muchas veces digo me encantaría volver a vivir un partido de fútbol como lo viví a los 20 lo vivía a los 20 y no me pasa no me pasa pero en absoluto ¿te gustaría que te pase? me encantaría ¿cuál es la tuya? ¡pon aguante estudiante! mi pasión la selección argentina de fútbol es una de mis pasiones pero yo creo que pasa que también uno va creciendo con sus pasiones el cine es muy importante para mí y hoy me vinculo de distinta manera cuando me vinculaba cuando era chico pero con la selección argentina me pasa que vuelvo a vuelvo a sentir como un niño en ese lugar pero hoy en día por ejemplo vos me decís ahora que no estoy en ese modo pasional y bueno no pasa nada que no te quedé matado que no vas a ver el partido con Panamá y claro ponerle que no voy a ver el partido con Panamá no me voy a poner a llorar no pasa nada pero sí que puedo volver a ese lugar un ratito en Qatar volví por ejemplo y no vas a volver más porque ese sentimiento ya no va a estar más y bueno eso es muy duro por ejemplo ya lo hemos hablado pero no 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 los redondos también es mi pasión es raro también porque también de una manera adulta pero a mí me marcó muchísimo Patricio Rey y su redondito de Ricoya pero pasión hay que estudiar lo que te apasiona decís Jass quiero buscar la definición de pasión a mí me gusta a mí me gusta estudiarlo o conocer más sobre eso hay gente que igual se vincula desde un lugar de no estudiarlo sino simplemente disfrutarlo no trate de entenderla tu pasión no necesariamente tiene que ser tu vocación no para mí no ni en pedo la definición de pasión es sentimiento vehemente capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón como el amor el odio los celos o la ira intensos la vocación sentimiento de amor vehemente especialmente manifestado en el deseo sexual para yo no lo llevé nunca tú no sé lo que es la pasión que te pensás que yo soy un pajero pero yo salí estudiante de la cancha y no se me para la pija hermano solo aplaudo bueno la de los rondos la puedo entender la de la selección me cuesta entenderla la del cine me cuesta entenderla pero igual son absolutamente personales claro y si yo digo las harinas porque se me cuestiona bueno es raro es raro es raro pero bueno y el cine también puede ser raro de la mano de Leo si te empecima la hora tú vienes no, no yo no me voy a meter si tu pasión pero es raro imaginarse una persona por la hondola de la triple cero lloriqueando diciendo mira lo que es esto mirá lo que es esto mirá lo que es esto mirá lo que es mirá lo que es mirá lo que es aparte ni siquiera es la comida es las harinas si, si, si si, si y si viene con levadura te la metes por el lorto mirá el tour 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 hay pasiones y pasiones también por ejemplo hay pasiones que quedan en la adolescencia o en la infancia y fueron muy importantes en ese momento y no las trasladás a la adultez respecto a la definición de pasión la razón cuando sos adulto le va ganando la pasión por eso es si definitivamente si para mi no se si es la razón para mi hay veces que simplemente uno va creciendo y se va transformando y si esa pasión claro es racionalidad o no es que hay veces que la pasión no tenes una pasión de un niño faltan 20 te acabo la pelota de sostenerla en el mundo adulto a veces boludo vos de chico te puedes hay veces que no va y hay pasiones que si que se yo puede ser pero pero Nachito quiere hablar chico ahí está Nachito mirá a ver que tiene que me apasiona cuando hablan siempre del mismo tema si no tengo que estar anotando esa es mi pasión bien eso es vagancia Nachito más que pasión querés que te diga una cosa 3-0 gol de cerro por tenia segmentito cae para cerro por tenia si uno no tiene eso es difícil llevar es difícil se lleva pero se convierte en algo hastiante pero no se buscar una pasión también forzar buscar una pasión si en un momento empieza a desaparecer es una media ocrian yo se lo que te está haciendo ruido es la palabra pasión la sentís como algo muy pesado y tiene un peso bueno en vez de pasión pensá en la idea de que sentir cosas no te parece importante sentir cosas ahí Jamin dijo algo que me parece interesante de tocar que es si no te podes enamorar claro cuando sos adulto no obvio for example y ahí ya está no ese punto es determinante no porque lo que decía Alfred es que si cuando vas creciendo que es verdad cuando vas creciendo sentís con menos intensidad las cosas si es verdad eso vos decís y yo creo que si hay algunas cosas que las sentís o sea las ves como más desde una mirada más global quizás no te involucras tanto en ciertas cosas te afectan menos algunas cosas cuando vas creciendo la verdad no me pasa tanto o sea si me pasa que no yo tampoco soy como una persona que va por la vida sintiendo y viviendo pero cuando logro conectar con algo yo lo disfruto y lo siento con ganas cuando eras más chico quizás te enojaban algunas cosas que hoy ya no te enojan decís no bueno pero me enojan otras sigo enojándome me parece que cuando sos más chico le pones pasión a un montón de cosas que después cuando sos más grande decís o es una boludez o me puedo debería preocuparme por otras cosas por qué le voy a poner pasión a esto o te desencantas igual hay algo ahí también raro que decir muchas cosas te desencantas no podés decidir ponerle pasión o algo te pasa o no te pasa ¿entendés? el tema es cuando vos querés empezar a a forzarlo a forzarlo o a no dejarlo salir es como sucede boludo porque yo diría si sucede conviene y si sucede conviene ¿qué vas a hacer? te pasa boludo o no te pasa también es verdad yo entiendo hay mucha reticencia porque hay mucha gente también actuando sentimientos hoy en día es más importante absolutamente es más importante parecer estar emocionado que estar emocionado en sí pero eso no quiere decir que el sentimiento no tenga un valor intrínseco tiene que estar pero va mermando con el paso de los años tiene que estar pero va mermando Alfred hijo de Colón me pone uno igual tiene razón paren la mano en vivo que para que van a venir a ver esta mierda Jasmín se quedan 20 minutos de programa y todavía no hicimos una parte buena hoy no otra vez la señora la señora que murió lo de las entradas truchas estuvo bien ahí ya está el clipcito si estuvo bien me estoy muriendo cae rock lover che che me estoy muriendo en serio que querés Alfredo y quiere largar quiere levar le quiere dar pena a la gente de ferro para que no lo traten mal se piensa en que uno boludo vos te crees Garre no se va a dar cuenta creo que me hizo mal de ferro pudo decir que el doctor Erbella te va a perdonar boludo así nomás hagamos un tramito de ferro Alfredo y lo reivindicamos y salís adelante de pronto la cuenta te levanta después creo que me me hizo mal cachito sacardi no lo metas no lo metas hay que no salimos más y bueno amigo que ande entró de uno cachito sacardi me obligas a hablar de cachito sacardi me obligas a hablar de cachito sacardi hay un montón hay un montón ya está dale el dale el le damos el trono a Fred y nos vamos hablando de ferro en los últimos 10 minutos listo se terminó ya hablamos ya hablamos de la razón hablamos de la pasión vamos para adelante si eres el máximo ídolo de unión si ferro no es pasión boludo que nos queda ¿cuál es la canción más famosa de ferro de la cancha? no me voy a dar no yo tampoco no lo podré saber nunca a mi ferro mirá hablando de los 90 un equipo que se quedó en los 90 fue ferro ah pero no está sumando no está sumando ferro punto no boludo pero digo no estoy sumando estaciones de tren te recuerdo soy de ferro pero ahora perdiendo a ver canté boludo sabemos ah estará bueno boludo esta es la buena pero no sé ah se le canta a Bele a Bele claro que nunca va a entender porque nunca lo vivió porque nunca ganó nada la puta que lo parió ni en el barrio de Niñez aunque ahí se festejó sigue siendo igual de amargo para nada me sirvió de pendejo porque vos eres el patrón nosotros me gastamos de talón está bien pero es muy larga falta violencia falta violencia lo que pasa es que es larga falta violencia no porque bueno porque es un barrio educado porque el club ferro que arreglo este es un club educado es institución modelo no mucho tiempo siempre se habló a mí me hace reír porque siempre se habló de ferro como la decadencia de la clase media el club representaba a la clase media que se viene le trinco los displicentes en el predio de auto mi intriga siempre fue con las tribunas que habrá sido porque un tablón de madera aguanta 100 personas y no se rompe cada vez más los tópicos más raros me está llegando para el lado la ingeniería en este caso no 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 porque supongo que en el medio tiene palos que van sosteniendo llegándonos para la ingeniería para la ingeniería 2048 para ahí aún no se estudió lo cual ay boludo alguien de acá hizo el CBC ingeniería en la acera si yo creo ¿hiciste CBC? no ¿vos? yo si por supuesto dos años y lo hiciste con creces y tardé dos años se tardaba uno no ¿se tardaba dos o no? no uno en mi carrera era uno capaz que en otra carrera era dos ¿hiciste Sociedad de Estado? sí pensamiento científico todo lo mismo papelón hice miótica que siempre me costó mucho la hice mal la rendí mal creo que no la aprobaba nadie era era en un momento donde la uva esa parte se daba en una funeraria ¿qué? ¿dónde? ¿dónde lo hiciste? ahí en Uriburu ah Uriburu Marcelo Tei Uriburu muy uva el sector muy uva dos veces me robaron ¿dos? ¿dos veces te robaron a la noche? tierra de nada ¿vos vivías ahí o no? sí un poco más lejos ¿ustedes son del palo de la matemática o de la lengua? no de la lengua cinco años a marzo yo no sé multiplicar ¿vos? no, no cinco años a marzo me la llevo en matemática o sea todos somos malos en matemática y después tuve insólitamente pero maneja los números del grupo sí no, no pero soy muy bueno con los números gracias a haberme la llevado tantas veces sí porque es una polonga las integrales la derivada eso no sirve para nada no sirve para nada y después insólitamente en la carrera de comunicación social sí tuve matemática en tercer año posta y me fue mal tuve en tercer año de la facultad ¿vos terminaste economía? tuve economía y matemática ¿vos terminaste comunicación ¿la terminaste? y periodismo sí ¿las dos? o sea era la misma cinco años pero en hubo 42 materias en El Salvador mirá ah hiciste un camino no 42 materias pero me falta la tesis no hiciste la tesis entonces no terminaste te acabo de mentir en la cara yo te digo hiciste la carrera aprobé las 42 materias pero te dieron el título no tenés título pero no me dieron el título me dieron el de tercer año el de técnico en comunicación no pero vos a tus hijos por tus hijos tenés que tener un título pero no me lo dan en la facultad me lo tienen que dar ¿cómo te van a tener que dar? falta un montonazo no pero ya no se hace más no no vos no se hace más tres más ¿qué te pensás que no vamos a ir así nada más falta un montón son tres minutos más dios tres minutos más volviendo a los talones de la cancha de ferro volviendo un segundo no para para cerrar el capítulo ferro con lo que hicimos ya está obviamente se reivindicó la institución de los sociales de los deportivos en ningún momento hablé mal de ferro dije que si te hacías hinchas de uno este año ¿te podemos conseguir el título en la universidad de El Salvador? debería andármelo boludo ponía a Joaquín en vez de que busque la estadística de gameplay a que te haga la tesis y presentame una tesis boludo ¿vos estás a tiempo de presentar una tesis? pero ni siquiera necesito tesis necesito hacer un trabajo pero Alfred ¿cómo no vas a necesitar la tesis? es injusto boludo yo hice 42 materias y no me dieron el título y pero para que te den el título tenés que hacer la tesis no no existe más la tesis para mí existe la tesis de hecho el año pasado el servicio de Paula hace la tesis hay tesis vos estás pidiendo que cambie vos te querés colar en la fila yo lo que digo que no lo hagas vos mandá Joaquito le decís Joaquito este año te dedicas de lleno a la tesis y después te presentás vos te recibiste y hacemos la de sombrerito pues es inolvidable boludo el sombrero para arriba en Boston Alfredo contra el sistema educativo podemos cerrar en diciembre con tu recibida sería inolvidable Alfredo vos que es niño de 25 años no tengo tiempo para hacerla estoy pidiéndole self mamá me di cuenta estás cursando con Alfredo no tengo tiempo para hacer la tesis boludo bueno pero que tela que tela ay si ahí vamos por izquierda hay que llamar al salvador y decir che Alfredo no quiero una movida de marketing dale un título al pib no boludo pero pará boludo yo hace 20 años son dos ríos que estás ofreciendo son dos ríos boludo honor y causa boludo yo entrando así a la facultad nos van un título por favor Alfredo un buen paquete de stories para el salvador le sirve y que te dé el título yo estoy ay Dios sería espectacular estoy para grabar un comercial la campeonata por favor escúchame escúchame 20 años trabajando en los medios ya está boludo no Alfredo no es así si si porque porque tengo ya tengo demostrado que el trabajo sería fantástico que el lunes de la nada empiecen a pautar en el salvador no hablamos de la mejor universidad del país como mínimo si vos pasás por Córdoba y callado y no frenás en la universidad de salvador no estudiás hermano yo doy la vida porque le den el título al Alfredo hay que armarlo hay que armarlo es un laburito pero hay que armarlo yo pongo a disposición mis stories también Alfredo solo para que te den el título mentidito mentidito de traje si te piden 5 veces la misma historia la tenés que hacer y bueno si está bien solo por el chiste solo por el chiste y para leer comentarios abajo diciendo mirá que barbaridad este tipo compró el título mi sobrino se fue de Santiago del Etero a vivir a Buenos Aires regala facultad el 5 de abril regala facultad pido regala salvador título de universitario honor y causa para Alfredo los sacamos adelante que cierre pero que cierre que dije que los últimos 3 valían la pena si edul está en los 2 con ustedes nos reyó porque dice que no lo imitamos tiene que venir que venga que venga que venga y con tickets 5 de abril 5 de abril paga la mano en vivo díganle vayan al pero se fue recién vinieron justo ellos ah o sea el mandó a la gente el reyó bueno vayan a decirle a Dul no se le puede ir a decir díganle por Instagram por Instagram pero se le va a decir a Dul díganle a Dul díganle a Dul pasame seguidores edul adiós no 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 no